Hola, soy Pau Art y bienvenidos a mi mundo. Necesitamos un pincel redondo, un recipiente, agua, pintura. Agregamos la pintura, luego le agregamos un poquitico de agua. Mezclamos hasta obtener una consistencia un poco líquida para comenzar a hacer nuestras planas. Aquí vamos a soltar un poco nuestra mano para que el día que realicemos el curso tengamos un poco de soltura. Recomiendo que lo hagamos con un pincel, hacemos presión y luego levantamos para hacer las líneas más delgadas. Que tengan un lindo día y espero aprovechen este video. Nos vemos próximo para el día del curso. ¡Soy Pau Art 100% hecho a mano!